El aire... ¿Dónde quieres? El aire... ¿Dónde quieres? ¿Dónde hacía falta? Entre la선. ¿Todo cómodo bien? ¿itos cómodos bien? ¡Suscríbete! 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 Espera, pero depende de donde vaya a ser que te quita... Esta cámara viene a enviar las... Al lado de las... ...es que te iba a hacer las... ...y que te vayas... Tienes bastante, es para andarnos más para arriba. Tienes bastante, es decir, que no hay nada, es decir, que no hay nada. Espera pero depende de donde vaya, está perfecta Esta cámara viene en mierda ¿Tienes bastante? ¿Tienes bastante? ¿Quieres ponernos más para arriba? ¿Va? ¿Qué? ¿Estás despido? ¿Por? ¿Por? ¿No puedes? ¿Te despeje? ¡Gracias!